Muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores, le doy gracias a mi Dios precioso, ¿verdad? Como siempre en cada video, yo le agradezco mucho a mi Dios precioso que nos da un nuevo día para seguir ayudando a la gente muy necesitada, ¿verdad? Ahorita andamos aquí por el Quexal, Labora el Quexal, San Antonio Xuchitepeque, ¿verdad? Entonces me dijeron de un caso nuevo, pues vamos a ver cómo está ese caso, ¿verdad? Porque nos dijeron que vinieramos a ver hasta aquí, que el señor está muy necesitado, pero no sabemos, ni lo conocemos, ni sabemos cuáles son sus necesidades, ¿verdad mis amores bellos? Entonces yo les invito a que me acompañen a ver ese caso nuevo. Entonces, mis amores lindos, vamos a buscarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. Adelante. ¿Podemos entrar? Sí, entres ahí. Disculpe la pregunta, ¿cómo se llama usted mamita? Ah. Isabel, Isabel, Isabel Sul, Isabel Sul, Doña Isabel, fíjese de que a mí me contaron de que por aquí hay un caso nuevo, pero ¿me puede decir usted quién es y dónde está? Ah, ahí está, es de mi cuñado. Ah, ¿su cuñado? Sí, de mi cuñado. ¿Y dónde está él? Ahí está, mi chico. ¿Podemos entrar a ver? Sí, señor. Con permiso. No tenga. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo me llamo, señor. Sí. ¿Qué tal está? Ay, yo siento que no puedo ir mamita. ¿Cómo se llama usted? Yo soy, me llaman Regino Vázquez. ¿Regino Vázquez? Es el, le gusta una pelea. ¿Vac? Ajá. Así. Ay, mi muchachito lindo. ¿Y qué es lo que le pasó? Él, con accidente que me salgo, ¿sí ver? Un accidente y un carrito que me aventó. No venía un boludo en los primeros meses, venía, pero como ya me hacía, ya me convení la muerte y me dejó afectado. Y no se fue para el pueblo, que ahí nada más yo le voy a levantar la violencia nueva. ¿Y se fue? Y se fue para abajo, a veces, donde diablos, y acá. Total, como a las siete de la noche me recogieron a mí, me llevaron al hospital, ¿sí? Ajá. Entonces ahorita yo... Sí, porque todo su trip se montonó aquí. Todas mis trip se montaron aquí, se montonó aquí, un chocó de carna. ¿Verdad? Y el todo, milagro de Dios no murió. Sí. Entonces ahorita yo llevo tres años, carna, se hacía. ¿Tres años? Ay, mi muchachito. Un 13 de julio ya estaba metido en el hospital. Otro chocín de aquí estaba ya. Fue el 5 de mayo. Ah. ¿Y eso que tiene ahí, Bodoche? Dicen que ese es que un tubo lo metieran aquí, dice. Y entonces él hizo fuerza, rajó leña. Y por ese es el tubo, dicen que bajó, ¿sabes qué hice? Y ese es el que está saltado. Ah, sí, pues él no tenía que rajar leña. Sí, él no se cuidó, casi tiene dos o tres meses empezó él a trabajar, dice. Ah. Por la necesidad. Te voy a dar la señora, pongo maíz. Sí, pues exacto. Sí, mi hermano ahorita ahí está luchando. Se va en la mañana a la barra allá en la colonia. Y ahorita se fue otra vez por aquí abajo. Pero cuando lo conoce usted, con doña Esperanza Carnotel. Sí. El doña Esperanza Carnotel. El cochevo. Esperanza. Esperanza Cahuash. No, mamita. Ah, no, ahí está la banda. Él se vendía carne res, carne coche. Ah. Ah, doña. Esperanza, la esposa de don Daniel. Daniel Caboes. Ah. Ahí está trabajando. Todos los amigos. Ajá. Que viven en el beneficio. Sí, ahí en Colombia. Sí, pues sí, los demás. Ah, en la mañana se va ella allá. Se va en el glaciar. Vienen las once o las dos. Ah. Sí, mira, ahorita ya se fue otra vez. Sí. Sí, la esposa de él. Sí, el de él. Mira. Mira. ¿Y sus hijitos? No tienen... Ellos son los dos, tú, pero ya están... ¿Ya están grandes? Sí, ya están apartados, ya tienen familia. Sí, pues. Ah, muy grande. Ajá. Ay, Dios mío, qué... Qué cosas está aburrida. Sí, mira. Mira. Y él, mira cómo está, ve. Mira, su canilla se están hinchando, ya. Sí. ¿No estaba así? No. Y pistas no hay para... Para su vitamina o para llevar con un doctor, ¿sabes? No hay nada. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar así? Ah, tres años, dice. Tres años. Sí, pues. Sí, pues. Qué santísimo. Sí, dice que nosotros somos de un canal que ayudamos a la gente muy necesitada, ¿verdad? Entonces, venimos a dejarle unos víveres. No son muchos, pero se los traemos de todo corazón. Gracias, sí. Gracias. Y para que Diosito Cristo toque corazones, toque puertas, y que más adelantito, primeramente, Dios, Dios les va a echar bendición. Gracias, ¿verdad? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Don Regino es verdad. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y puede caminar, padre? No, no. Eso es que aquí para allá, no entra más en la caja. Ah. Y de aquí para allá, no caminallo. No aguanta. Me voy a ir bañando ya en las piernas que ya no llevas. Acá está bien que ya estuve ya en los regalos porque ya no puedo caminar. Bueno entonces donde le ponemos el vivero? Me voy a ir bañando y me voy a acabar. Este me quiten. ¿Cómo va a llamar? Tranquilo. ¿Y usted se añade? Sí. Dice que le traigo un pollo. Gracias. Gracias. ¿Qué le traigo? Avena. Una suya yeta. Agua. Gracias. Mi caparina. Manteca. Manteca. Unos espaguetis. Aceite. Frijolitos. Salsa. Tortura. ¿Y si puede comer entre todos? Sí. Arroz. Tienen 10. No. Sucar. Manteca. por eso el canal se llama mamajín este es en youtube solamente por teléfono o en la tele se puede ver y él va a tocar corazones y primeramente dios va a tener bendición entonces doy finalización al video ya tuve el gusto de venirlo a conocer y de traerle sus víveres como le repito aunque no sea gran cantidad pero es mucho que les va a servir viene de todo corazón entonces a toditos mis suscriptores hermosísimos alrededor de todo el mundo los invito también a que nos sigan ayudando y que le pidamos mucho a Dios porque Diosito lindo le echen muchas bendiciones a don Rufino a don Rufino y a su esposa porque miren en la forma en que ellos viven acá y el que está demasiado malito entonces pidamosle mucho a Dios por la bendición para ellos y hasta una próxima adiós mis amores preciosos adiós doña 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 adiós doña